Hoy día nosotros le vamos a rendir homenaje a aquellas mamás que tanto queremos Y me dijo ya Hago lo siguiente Nosotros hablemosle a nuestras mamás ahorita, a ver si podemos Ya, puede ver a ver que estaba diciendo Traigan su teléfono Bueno, traigan los teléfonos por favor, producción Ya, ok ¿Quién trae su teléfono por favor, chico? Ajá, me pasa A ver, a ver, a ver la, la, cómo contesta la mamá ¿Sabes qué? No Vamos, Vero, llame a su mamá y hijita que está haciendo, no sé Veamos, solamente vamos a grabar cómo la reacción de la mamá a nuestra llamada Hay el micrófono, si me lo puede pasar, por favor, yo voy Por favor, a ver Ya, yo voy a empezar, a ver si me contesta porque mi mamá es una señora muy ocupada últimamente Ya, pero no le avisen que le van a llamar, por favor No, no estoy avisando, estoy buscando mamita No, no, no te tampoco le avises Ah, está en línea Ay, mamá Ay, ya está ¿Qué? Ah, no, mi teléfono, ¿por qué yo no lo... Hola Hola, mamita Hola, hijita, ¿dónde estás? Es una ingresida ¿Qué está haciendo, mamita? Estoy aquí en los pozos, aquí limpiando el cuarto, seleccionando todos los cuadernos para votar Ay, qué bueno Mami, quería hacerle una pregunta, rapidito Dime ¿Verdad que yo soy su hijo favorito? Dime, ¿dime qué? No te escucho ¿Verdad que yo soy su hijo favorito? Sos uno de mis hijos favoritos Ya, mamita, espero que esté bien ya, más ratito la voy a volver a llamar Mami ¿Qué, dónde estás, pues? ¿Dónde estás, pues? ¿Dónde me estás llamando? ¿Qué, dónde estás? Estoy lejos, mami Estoy trabajando ¿Dónde? Decime ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Verdad, pues, mami? ¿Vos sabés? ¿Dónde estás? ¿Con quién acá? ¿Qué? ¿Con quién estás? Me salió perfecto, mamita Papito Estoy trabajando, estoy en el programa Manda saludos, mamá bien Ya, hijito, te cuidas Te cuidas, no te cuidas Ya Ya, mami Chao, chao Ya, papito Chao, chao, Verónica Ya Ahí está Teníamos que grabar una partecita Cómo reaccionaba la mamá Eso, Verónica Le dimos espacio a las chicas Para que hablen a su mamá Mami, te voy a llamar de frente No, le cuento que mi mamá no me seguiría a la corriente Porque no le gusta Estaba testeando Estaba testeando No le gusta la televisión Pero Y mi madre es gaucha, por si acaso Así que no se ajusten cómo habla Porque no hay mamita Ni mi papito Habla normal Natural es una llamada común y corriente Hola Hola, ¿qué haces? Hola, cocinando Y parando en almuerzo ¿Y qué tal la pasaste ayer? Sí, excelente Estaba jugando ¿Y quién es tu hija más ordenada y limpia? Ah, ¿para qué está hablando? Llegrito Ya, yo sé qué Ya más tarde voy para la casa Ah, ya, te espero Ya Esa es mi comida favorita Ya, muy bien Te espero Ya, chao Chao, mamita ¿Ustedes la llamaron y no la volvieron a felicitar? Claro No, es que yo la felicité para ayer a mi mamita La llené de apapachi y todo eso Sí, la verdad que yo me quedo sorprendida Porque yo no sé por qué la llamé ¿Qué le pasa? Pero ella ahí está Estaba cocinando Esa era mi miedo Que me conteste así Porque nos ayudamos como amigas con mi mamá Así que es más bien que salió bien Pero yo quiero saber cómo es la mamá de Alison Eso también queremos saber Nosotros ya estuve todo el tiempo disponible Para decirle y contarle toda la historia Y armar el guión con su mamá Ahora Llame nomás de mí Ok Ya ver, vamos a ver Si yo le digo eso Lo que me están diciendo por el sol O mi madre me mata A ver, le voy a hacer una broma a su mamá No, no, gracias Otra cosa que le puedo decir Termine con mi cortejo Díganlo Eso puede ser Hola Hola mamita Hola mamita Mamá, estoy preocupada por algo que está pasando ¿Qué fue mía? Es algo que mayormente, digamos Usted y mi padre mucho más vertían de esto Pero las cosas se dan, ¿no? ¿Pero de qué mi amor? ¿De qué a qué se referí? Pasa que estoy con un retraso Y con mi colega del canal Me hice una prueba y salió positiva No te creo ¿De verdad? En serio mamá Y ahora ya no sé cómo avisar a mi papá No, me estás dejando Opa, hijita La verdad Mentira mamita Es una broma Solamente quería decirle que la amo mucho Espero que ayer la haya pasado súper lindo En el Día de la Madre Ahí con todos nosotros en la casita Y que Dios siempre me la cuide Y me la proteja Ay, ay, me asustaste hijita Yo sabía que era mentira Me dijeron que producción que le diga eso Un saludo a todos papá, la amo mucho Ay, ya gracias Yo también te amo Ay, yo sabía que era mentira Sí, porque yo creo que Yo confío en vos Y sé que no va a pasar nada de eso Un balón de oreja Tiene que darle Por lo menos ya sabe cómo reaccionaría Con el medio del momento Oye, son tan malos que me hicieron hacer eso Ay, pero muy buena su mamá Yo dije la va a tratar Pero no No, porque la mamá de Verónica Agarraba y se venía al canal Y le jalaba de la mecha Le jalaba de la mecha y de todos lados Oye, pero me quedo con la duda Porque el único que no llamó su mamá fue Daiki Y yo quiero saber cómo es la mamá de Daiki Yo sé que todos ustedes están bien Ahora, ¿se anima a llamarla usted también su mamá? Ya, está bien Me animo a ver Vamos a ver ¿Cómo reacciona su mamá? Ojalá que no No, creo que está ocupada Mami 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 Señor, ¿se ha terminado su crédito? Se le ha acabado Lo siento, amiga Se acabó mi crédito No, no Ahí va a contestar Espera un segundo A ver Para que vea que ¿Cuánta es la diferencia? ¿Sabe cómo se llama su mamá de Daiki? Susana Saludos para la señora Susana que nos está viendo desde España A ver ¿Dónde está? A ver si no está durmiendo ¿Qué hora hay en España en estos momentos? Se lleva con seis horas de infrencia si no me equivoco Sí Está roncando Está durmiendo No, debe estar trabajando A las seis de la tarde por ahí Sí Al finalizar o programa Al finalizar Claro, porque debe estar ahí Se salió ahí No, siempre no lo quieren Me gusta esta dinámica Pero no me voy a dejar con la duda Más adelante me voy a llamar a la mamá de Daiki Vámonos a un corte y volvemos con Madre Recto de Te Conecta La madre con mucho amor